En esta lección veremos cómo construir un dataset tipado o crear un nuevo dataset tipado en el entorno de desarrollo de Microsoft Visual Basic 2005 Express. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia los exploradores de soluciones. En el proyecto en el que deseamos incluir este dataset tipado, hacemos clic con el botón derecho y en el menú emergente seleccionamos Agregar nuevo elemento. Del conjunto de plantillas que tenemos para agregar un nuevo elemento, seleccionamos Conjunto de datos y escribimos el nombre del dataset tipado que queremos crear. Os podéis fijar que posee extensión XSD, que es la extensión de definición de esquemas de documentos XML. Una vez escrito el nombre que le queremos dar a nuestro dataset tipado, hacemos clic en Agregar. Y ya tenemos una vista de diseño de este dataset. Ahora, para trabajar con él, si nos dirigimos al explorador de bases de datos y seleccionamos la base de datos y la tabla que queremos incluir dentro del dataset tipado, y esta la arrastramos hasta el dataset. Podremos ver como el entorno de Microsoft Visual Basic 2005 Express nos genera todo lo necesario para construir este dataset. Tenemos aquí la representación en un esquema de esa tabla en la base de datos. Y además, si marcamos la acción en el explorador de soluciones de ver todos los archivos, podemos ver como además se han creado una serie de archivos. En concreto, uno de ellos, que representa una clase para este dataset. Esta clase nos provee todo lo necesario para nosotros trabajar con este dataset tipado, bien, para el acceso a las tablas, o alguna fila de las tablas, así como a las columnas que poseen esas tablas que tenemos en el dataset tipado. Además, como podéis ver en el diseñador, este nos permite generar los métodos de fill y de obtener datos, GetData, mediante un adaptador del proveedor de datos que queramos usar. Como habéis podido ver, la generación de datos de tipados, es fácil de realizar en Microsoft Visual Basic 2005 Express, y además, como comentamos en los capítulos anteriores, nos puede ofrecer una gran funcionalidad, agilidad y sencillez de trabajo. Aparte, es una buena manera de construir nuestras capas de acceso a datos.